Ok Necesito Cosplay on Ok Juguemos Como sobreviviente Primero No se cuanto duele cada partida Imagino como 20 minutos Creo que todas las partidas de todos los juegos online Son como de 20 minutos, media hora máximo Eso lo empecé a notar Desde Smite Así que vamos a ver que pedo Uh-huh Ok 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 Primera vez jugando este juego No, no, no No me odien Ok Ahora esperemos Que no se escuche mucho el audio de los demás Posiblemente sí Wow Ah, esto es solo como perro Voy a esperarme 5 minutos Si no voy a tratar de ser el asesino Vamos a ver No me siento tan mal Ahorita hay personas que están bien en nivel 1 A ver que sale No siento si pueden escucharme No sé que significa eso Sí, bueno, ok Tampoco no sé nada Quiero jugar esto en YouTube En Halloween Pero Esos días estuve con mucho, 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 mucho dolor Por un procedimiento que me hacen Y no pude jugar nada Literal, nada Y ya no tenía que hacer con este juego O sea, literal, solamente lo descargué por eso Porque aparte estaba gratis en ese momento Y pues tampoco lo quería tener ahí en la biblioteca Tampoco lo quería dejar morir Así como, por ejemplo Voy a redescargar Resident Evil 8 También Quería ver este pedo No creo servir de mucho La verdad Pero hay mayor esfuerzo Como siempre No creo que Ok, correr. Ok, ese es el asesino. Ok. Controles más estúpidos. Ok. Ok. Ow! Oh, 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 ok Ok ¿Qué pasó? No tengo idea Oh, come on Oh Ow Ah, pendejo Pendejo Ok Ow Ow Whoa Oh, no No ¿Dónde está el equipo? Ok, eso va a ser el E1, ¿no? Ok ¡Apidado! ¡Apidado! Ok, ok ¡Hala, verga! ¡Pua! ¡Pua! ¡Gracias! Quien quiera que seas Está lejos, creo que está lejos ¡Pendejo! Rápido No, ya le queda poco ¡Está por ahí, ya está! Está cerca, está cerca, está cerca Voy a destruir mi control por este puto juego ¡Vamos! ¡Apidado! Lo siento Ok, este juego es estupidamente divertido Ahí está, ok No, 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 no Shit Culei, 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 culei Madre purita Hotcake ya se murió, no, hotcake 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 Me quejaba de jugar Apex En control Ah, ah, ok Vamos a perder, obviamente Vamos a perder Ok Uh Pero que imbécil Ah, you sack of garbage Come on Come on Ah 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 Oh boy. Estoy ready. Estoy ready. Mucha gente juega este juego. Wow. Wow. Ah. Los controles son mayanamente intuitivos. No me gusta. No tengo nada. Ok. Ok. A darle un ratito más y ya me voy. No creo que está listo para ser el asesino. Así que ahorita al menos no. No voy a jugar. No voy a jugar. No voy a jugar. No voy a jugar. Ok. Ya le me agarré. Ok. Soy un imbécil. No voy a jugar. 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 ah que estupido ay wey siento que nadie va a pedir un va a venir por mi sep okey von 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 hmm ah yay yay que razón wey una masilla bueno bueno es que tiene no de asesino ahorita no creo quiero entenderle bien al juego siento que ahorita de asesino seria muy chocante bueno si tiene porque la gente le gusta este juego es l1 ok ya ok que bueno es que este juego va a ser buen relax de apex de vez en cuando uff me tengo que mostrar demasiado eso si ok ok estoy haciendo viscos creo pendejo soy un idiota lo siento mucho ay lo siento chr chr Come on man Sude frio, este juego es bueno ¡Penis! ¡Ah! ¡Qué estupida! ¡C'mon! ¡Suscríbete al canal! ¡Pendejo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! Ok ¡Oh boy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Ah! ¡No! este juego involucra demasiado de mi cabeza me la debes, yo saco de mierda vivan por mi culéis, vivan por mi ¿qué hacen? ay no mames ah rápido, rápido estoy ready listo 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 We're gonna... Jajajaja Le siento Erukutamen ¿Ya esta? Si... whoopsies ¿Y que paso? ¿Sueles ir a streams y halagar a los que hacen las streams o? Oh boy Ah que wey Uyyy Este juego es demasiado bueno Dos seguros, dos seguros total leo Espérame ¿Que suelo es streamear? Este suelo es streamear Apex Se supone que los sábados son para jugar lo que sea Pero ahorita si le he dado mucho a Apex Oh Come on man Ok Oh You saco Shit A ti que te gusta ver A ti que te gusta ver Ahorita ya me agarra hasta el final de la lifestim Llevo como 3 horas Oh, come on Gracias, Actrix Perdón que no pueda ser recíproco Pero no sé tu edad Y no quiero morir baneado O en la cárcel Lo que sea peor Según tu definición Hago las streams casi diario Por si te interesa No me preocupes Si me preocupo, créeme Ay, ay Come on, man No hagas eso ¿De cuántos años me veo yo? Voy a empezar a hacer eso Cuando las personas lleguen a mi live stream ¿Cuántos años crees que tengo? No te preocupes Si son más de los que me veo No me voy a ofender Te lo juro Oh Ay, gracias Tengo 28 Gracias por subirme el ego Oh Oh boy Lo siento Mientes Te lo juro Ya estoy más allá Que para acá Voy a mutearme Cuando lo vuelva a hacer ¿De dónde eres? Scar Me agrada tu nombre Scar Dritt Me agrada Ay, güey Ay, ay De la República Dominicana Oh Wow ¿Qué horas por allá? Si no me equivoco Tendría que ser más tarde ahí, ¿no? ¿O más temprano? Oh boy Eso quiere decir que creo que es el payaso Oh Gracias por estar por aquí ¿Cuánto? ¿Qué haces? Despierto Despierta Despierte Como gustes Este, a esta hora A la bestia Ya voy a dormir No sé cuál sea tu edad Pero tienes que dormir Deja tú Eso de envejecer O lo que tú quieras Sentirte cansado Uff Ay, carnal Carnala Carnali Este Conozco a varios Que sufren de eso Yo gracias al cielo, ¿no? Solo lo he sufrido una vez Por razones Estúpidas Y Jamás lo quise volver a pasar Verga Bueno Te voy a hacer compañía Un par de minutillos más, ¿va? ¿Es una truja? ¿Sí? Sí Sí, lo sé Este Pues trata de dormir Ahorita que puedas O sea, gracias por estar por aquí De verdad Lo aprecio mucho Aunque no Nada Pero No sé No me late Porque sé que es feo Sé que es feo Tú trata de descansar No sé cómo No sé que te ayude Pero trata de descansar Ahí está No No, no Solo los sábados Entre semana De 8 Hora México De 8 A 10 De la noche No, no, no Yo no Yo no tengo Insomnio No Trata de buscar O sea, sí, sí Se puede solucionar Ay, te voy a dar el consejo Más tonto Perdón Pero He oído Que el ejercicio Ayuda mucho A mí me ha ayudado Te digo No lo sufro así feo Pero sí me ayuda Pendejo Ok Trata de descansar Y no agradezcas Gracias a ti Por estar aquí No manches Es súper tarde Ajá Eso es súper bueno Es de lo mejor Que puedes hacer Espérame Es que voy a Consentrarme Espérame, espérame Dos segundos Dos segundos Ahorita veo lo que escribas Espérame Ok Ahora sí Sí Eso es muy, muy bueno Este Pienso demasiado Sí Sí Es normal Bueno A mí Es que no sé Si se aplique Igual Pero a mí Algo que me ayuda Mucho a dormir Así mucho 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 Bueno Antes de trabajar Ahorita que trabajo Me desmayo Así Refundo Pero antes Cuando me costaba Trabajo dormir Lo que hacía Era Bueno El té de doce flores Me ayudó mucho Pero antes Lo que hacía Aparte del ejercicio Espérame Perdón Antes O bueno Voy a seguir hablando Pero tengo que hablar Despacito Para escuchar El sonido Pero a mí Lo que me ayudaba Mucho para dormir Era Imaginarme Historias Así tal cual De lo que fuera Perdón por hablar Así Pero Necesito escuchar El juego Espera Perdón Perdón Oscar ¿Ves que es una live stream? Se supone Se supone que tendría que interactuar Ok Ya casi Ya casi Me la dejó barata Vamos Eso es car Este Imaginar historias A mí me ayudaba mucho O sea Cuando menos De verdad Cierras los ojos Te pones a imaginar Idioteces Lo que sea De verdad Y cuando menos Te lo das cuenta Ya Ya te dormiste Bueno A mí me servía Muchísimo Era literalmente Mi Mi método Sagrado Para eso Gracias Gracias Este Ay que divertido El juego De verdad O sea Bueno A mí El ejercicio Si me Me ayuda Para muchas Cosas O sea Yo no padezco Como tal De insomnio Pero si padezco De depresión Crónica Lo tomaré En cuenta Si de verdad De verdad De verdad Ya piensa Si te sirve Este Y el ejercicio Me ayudó Muchísimo Para Alivinarme Mentalmente ¿Y qué te ocasiona? Nada O sea Tristemente La depresión Crónica Es ¿Puedo estar Teniendo el mejor día De mi vida Y de repente Pum Un Un vacío Cabroncísimo O sea Emocional Horrible De verdad O sea Nada Lo detona Si Nada 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 Lo detona Es horrible Pero Eso si Te lo puedo O sea Espero Que no No lo tengas Pero Haciendo ejercicio Bien Pesado O sea Que de verdad Sea ejercicio Te puedo decir Que nunca Terminé una rutina Mira este perro Esperando a que Terminemos el último Che No Este Nunca terminé una rutina Sintiéndome igual Jamás Siempre lo reparo Siempre Pero El insomnio seca es muy diferente O sea Conozco a muchas personas Que tienen insomnio Y como tú dices O sea Como me dijiste hace rato Es una tortura Sí Totalmente Ay Hubieras llegado Antes Para hacerte Gracias Es que Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Espera 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 Este Gracias 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 O sea Aquí estaré O sea Gracias Ay Me agradas Este Yo aquí siempre ando Si acaso Los domingos No Che inútil Si acaso Los domingos Mira Míralo Eso ni vergas Pero bueno Este Los domingos No Porque Los sábados Son de loquera No sé si lo entiendes Este Pero Eh Sí Toda la semana De verdad Y cuando quieras Platicar de lo que sea Vas De verdad Ah que chévere Sí Aquí ando Perdón Ahorita Me voy a echar otra partida Literalmente Solamente Por Para hacerte un poco De más compañía Un ratito más Este Pero aquí ando De verdad Es un gusto Gracias a ti Por estar aquí Ah Ok Una más Es divertido Este juego La neta Para que te miento Ah Ok Ay ay Pero no tienes que Si te quieres ir adelante Una más Y ya Para ti Para mí Va Porque Para hacer más plática Y porque de verdad Me gusta este juego También Ah Sabes que me encanta Bueno Retero No sé No sé Perdón Te estoy hablando Completamente De un lado Ignorante O sea Yo no sé Pero sabes a mí Que me relaja Cabroncísimo El sonido El sonido de la lluvia Pero así Cañón 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 Podría dormir Una bombardeo nuclear Si hay música Si hay ruido De lluvia de fondo Te lo juro Es lo mejor Es lo mejor Para dormir Ah ¿Qué onda? ¿Cómo andas carnal? Scar Otra persona Que también Sufre de insomnio Este Pero De verdad Ah Ok ¿Qué onda? ¿A poco no? Lo mejor Para dormir Es lluvia de fondo Ay Que sabloso Nada más de decirlo Me dio sueño También el sonido De las fogatas No No tanto Pero También ayuda Bastante Ok Última partida ¿Están listos Los que saque Están aquí? Zora Compañero Sí Ay no De verdad Que Que sí siento Kulei Porque sé Que es una tortura De verdad Venga A darle Oh Oh Au ¿Sabes qué es lo peor Que partes temprano? Ni siquiera es tan tarde Bueno Ay perdón Ay Dije que me iba a mutear Jeje Ay wey ¿Alp? Ay Ay Está gustando demasiado Este juego Lo cual me preocupa Bastante Saluda a todos los que estén haciendo Lo que sea que estén haciendo Amo sus emotes Por cierto, para los que acaban de llegar Se suponía que iba a jugar este juego en Halloween Pero en Halloween fue mi cita De sufrimiento Y no lo pude jugar Pero pues lo descargué No quería dejarlo Oh man Perdón, si ahorita no puedo Ver el chat Pero tengo que Concentrarme Lois Ok Tengo que ir a salvarlo Salvarla Salvarle Ya casi, ya casi, ya casi Ya casi Uy, Dios mío Por cierto Por cierto Es cardrit Ahí también hace live streams Por si quieres topar Cuando el haga Yes, 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 yes Sí, él fue el que me hizo Motivarme Para empezar a hacer live streams Así que van Básicamente estoy aquí por el ¿Qué haces? Ah, qué chévere Oh, come on Solo quedan Solo quedan Andoebrio Creo que todos a esta hora, eh ¿Pero todo bien? Hablando de Sin contar el insomnio Las sustancias nocivas y todo eso ¿Todos bien? ¿Y él? ¿A poco hay dedos? Gracias Gracias, gracias, gracias Vámonos a la verga Vámonos a la verga Solo faltan tres, solo faltan tres Ninguno Eso Ok, solo faltan dos, solo faltan dos Oh, este mapa es horrible ¿Está cruda la cosa entonces? No, mañana va a estar la cruda De veras Ok, ok, ok Ok, ok Mi cara de susto Mi cara de susto Come on, vamos Ya casi Ya casi, ya casi, ya casi Ya casi, ya casi Ahí viene Está matando a alguien Ok, tengo tiempo Oye Todos o ella Vámonos a la... Oh... 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 Come the fuck on Hice casi todo yo I'm gonna morir Okay Me equivoqué de botón Oh, okay Me gustó mucho este juego Tal vez lo vuelva a jugar de vez en cuando Así como Valtelfront y todos los demás juegos que tengo Sin terminar Pero entiendo Por qué a la gente le gusta este juego Es muy emocionante Muy, muy, muy emocionante La neta Yo pensé que jugar de Sobreviviente iba a ser aburrido Pero no Es muy entretenido Este, pero bueno Espero que el resto de mi equipo lo haya logrado Ah, culé Pero bueno, ya voy Ya llevo más de cuatro horas grabando Si aún ya me dedico a esto Serían ocho horas diarias Así que No tiene nada de malo Muy buen juego Muy, muy buen juego Lo voy a estar jugando Seguido No tanto como Apex Obviamente Apex Es mi bebé Pero si lo voy a jugar otra vez Definitivamente lo voy a jugar otra vez Otro No puedo convocarlos Voy al baño En lo que voy al baño Voy a pensar si hacer otra partida o no Ahorita regreso Bueno Si hay gente que sigue aquí Lo voy a jugar otra vez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a una partida más. Ahora sí, ya. No voy a nesear como siempre neseo. Porque si no me ando durmiendo hasta las 6 de la mañana y... No es el punto. No es el punto. Venga. Ahora sí, cao. Voy a jugar lo más relax que pueda. A ver qué tal me va. Ah, es el personaje. Ah, qué güey soy. No más, no más, no más, no más. No pasa nada. Eso no más. De verdad, de verdad, de verdad estoy muy impresionado por este juego. No pensé que me fuera a gustar tanto. O sea, sabía que me iba a gustar. Pero no pensé que me iba a gustar tanto, la neta. Sobre todo porque para que un juego dure tanto, después de tantos años de que haya salido, es por algo. O sea, no es de gratis. O sea, ya sabía, ya sabía que me iba a gustar este estúpido juego. Venga. Una masilla. Aunque dure dos minutos, una masilla. Este juego tiene estrategias, excelente. Venga. Orale. Oye, se tardó. Bueno, es que hasta ahora ya de ser difícil de encontrar a alguien que juegue. ¿Qué es este mapa? Ok. Este mapa si me da miedo. Me recuerda... Me recuerda a... A Outlast. Penis. Me recuerda. Que miedo. Que miedo. Ok Perdón Está cerca Viene detrás de mí Viene detrás de mí No, 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 no Todo tuyo ¡Pendejo! ¡Pendejo! O, Satchiona Ok Está súper cerca Ay Pendejo Necesito ir al otro generador Pero no sé dónde ver Qué hace este De hecho no veo ningún generador Ok, ahí está él Vamos arriba Creo que arriba estaban Me carga la verga Ay pendeja Me espantaste horrible ¿Se ha muerto alguien? No Ok Ah, puta madre Ahí viene Ahí viene Ahí viene Qué diablos es ese güey Se parece a Crypto de Apex Lo voy a intentar una vez Una vez Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Gracias Bish, bye Bish. Gracias Bish, bye Bish. Aguanta, 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 aguanta. Venga. 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 Como sobreviviente está horrible. Venga atrás de él. Sí. Ok. Vamos a darle. Uh, está súper cerca. Verga, 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 verga. Nooo. Ok. Ok. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Ay, la verga, qué emocionante este puto juego. Qué pedo. Y... Listo. Vamos a la verga. ¿Verdad? ¿Verdad? Ah. No. 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 Vale. Vale. No. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Ok, me vale madre Me mamo este juego Neta Neta, 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 neta Me mamo Excelente juego Entiendo todo el mame que tiene Todos los, o sea El hecho de que sigan sacando contenido Verga No pensé que fuera a ser tan entretenido O sea, sí, bueno Tampoco voy a ser mamón, o sea, sí me imaginé Que fuera a ser divertido, obviamente ¿No? Pero no me imaginé Tan, o sea, que te Fuera a causar como esas ganas de seguir Ya jugué una hora y Veinte, casi media de este juego Creo que está bien pararle ahí No sé, no siento Regresaré Regresaré, obviamente Este Muy, 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 muy divertido Muy divertido Básicamente lo jugué Bueno, lo jugué porque quería Este Usar a Este Porque Porque, bueno Quería usarlo para Halloween Pero otra fue porque tuvieron una nueva Solo sé que lo han actualizado Bastante Después voy a utilizar al asesino Pero por ahora Ni siquiera puedo Muy buen juego Muy, muy buen juego Estoy severamente impresionado Para bien Adiós Se va a estar por aquí Si alguien sigue aquí Adiós Adiós